Continuamos compadre, porque la siga bailando machín, compadre, esta día se llama la ball with la coche, ay, ay, ay Vámonos a bailar señores, queremos ver la pista llena, pista llena Y continuamos compadre, porque la siga bailando machín, compadre, esta día se llama la ball with la coche, ay, ay, ay La boda la celebraban en la selva del coyote, la boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes, cantando bien hacia el sol, estaban bien borrachos, no llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el pintote, hoy se casó el with la coche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sofilote, pidiéndoles un galbarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero, ya hasta se quitó el sombrero, ya hasta se quitó el sombrero, ya hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero, hoy se casó el with la coche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa Como nos los invitaron, varios estaban muy muinos, como nos los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo en un patiecito, aviones corren caminos, en unas piedrotas, estaban unas huilotas, estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el with la coche Vente ahí mamacita vamos a bailar Con los de Tierra Cali es fenomenal Ven de mi mamacita vamos a bailar Con los de Tierra Cali es fenomenal Muévelo muy sabroso y te gustará, si lo haces de dos vueltas y te harás un Muévelo muy sabroso y te harás un Muévelo muy sabroso y te harás un La Lupe, la Lupe La Lupe Si te mueres cachondo te relajarás Y en un abismo de paz Y en un abismo de paz te perderás Si te mueves cachondo te relajarás Y en un abismo de paz te perderás Con ese cuerpo hermoso me hace recordar aquella noche buena que no he de olvidar Familia Rosa Tu cuerpo hermoso me hace recordar aquella noche buena que no he de olvidar Y en un abismo de paz Y en un abismo de paz te perderás Y en un abismo de paz te perderás Si te mueves cachón no te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Si te mueves cachón no te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no es de olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no es de olvidar No, 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 no Soy de él Y arriba Tio Pantlán señores Arriba Santiago Apóstol Echale sabor Y se venga por Tony Martínez La cámara chamera Clemente TV El lento dice más caliente Clemente TV Vamos a bailar Y dice Arriba las familias rosas Familia Actiopan ¿Dónde está la familia Pérez? Arriba la familia Pérez Toda la familia Esteve está ahí presente ya Familia Ramírez Familia Miranda Y la familia Luna ¿Dónde está la familia Varela? Y nos vamos hasta San Luis Potosí hoy Familia Palapoy Porque los alacranes oiga Y toda la familia Sención y presente Familia Pérez El chileprimo Familia Victoria Familia Rebollar Vamos a bailar Echale sabor Y la familia Palapa Suave Todos esperados Familia García Y nos vamos hasta Valparaíso, Zacatecas oiga Y dice Surco Y se venga para toda la Bailando La mera fama de Nueva York Chale Ruiz Ahí está para sus colegas Donnie Martínez La cámara chambera La mera cámara Que sí chambera Ahí está para ese chamba José Vamos a bailar Hasta Guatemala hay presente Los chapines Los chapines Vamos a bailar Elisa Se aproxima el rol Ahí va Y esta rola Elisa Esto pasa Patearse Compa Echale sabor Y estos son los Terceros Oiga Suave Familia 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 Sánchez A Tontaguá Buena Vista El Pueblo Nuevo Vamos a bailar Que sabor Esto es para Microbial Junior García Elisa Eso dominicano Pinche dominicano Y los maniáticos Echale sabor Y chamaca dulce Elisa Ahí está para Microbial Junior Chino Ahora pinche chino Echale sabor Ahí ve Larele ¿Dónde está Joselí? Saki La leche Y dice Echale sabor Suave Música ¡Elizad! ¡Esta para mi carnal! ¡Esta sí soy presente! ¡Elizad! ¡Oye! Zapatallele, Zapatallele pero bonito Ț�oshu ¡Vamos a bailar! 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 Amén. Yoniboy, porque Yoniboy, es Yoniboy siempre con sonido Queen, échale sabor, Dayana Sosa, y arriba las mujeres, arriba las mujeres. Yoniboy, 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 yoniboy. Yoniboy, 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 yoniboy. Yoniboy, 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 yoniboy. Porque me amo, no me digas que no Vamos a bailar con la salada Porque me amo, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Lobo Azteca En la pucarisis Esa rana 100% concedores USA Vamos a bailar Estrellas del éxito Ese pinche crucito Este Sony Este Jay El Ozzy Ya presente hoy Lo dice crucito mi carnal Siempre con un toque y gracias Toda la 108 Dice venga para mis panas Este extra presente para ese Jay's 2 Para Jimmy Lane Esa show de la Gigi Joker Vicky El Chicano El CJ Vamos a bailar Vamos juntando Dice venga para la famosísima Aileen Y presente venga aparece Alex Ahí se aparece Aquino Toda la gente de San José Tetla ya presente Carrito dice Blanco y presente Y la gente de Piazcla Chinantla Puebla Puebla Puro Brooklyn Barrio Vamos a bailar Dice venga para Ese bandas Toda la banda Sin ley Todos los bits Venga para el DJ Venga para ese Tens Ya presente Venanda dice Con la banda Somos la banda Que rifa De eso dice Venga para ese Messi Roger Ulis Venga para el CJ Ese traí Venga para ese Boyda Venga para ese Jay's 2 Hasta el barrio Veracruz Esa noche Siempre dice Con la Yeah Y esa va Y esa va Toda la chamamanía Solito que retumba Perrón Hasta cuando lleve la calaca El más chamba Ahí está para José y Tony Tony Martínez La cámara chambena Yeah Y esa va Y esa va Ahí nomás Nos pidieron El payaso de rodeo Vamos a complacerlos También como no Damas y caballeros Hoy en esta gran ocasión Brávale Tony Brávale Tony Elisa Elisa Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viaja en carretera pero cuando llegara Rodeo que me espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida y cuando mal andas su suerte Soy fallazo de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy fallazo de rodeo A tu serlamo largo tiempo loco se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso, desgracioso, lo difícil, es hermoso Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un tínate cuando mal andas su suerte Soy fallazo de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso Soy fallazo de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso Soy fallazo de rodeo Esa Lupe Esa Lupe La Araceli Esa Stacy China Esa Tarelli Se viene más rápido, más rápido, más rápido A ver quién es más chico Se viene más rápido Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, paliquieto Diz el caballo Diz el caballo La Cámara Chambira Ay, mamachita Eso Eso es aplauso, señores Vamos y caballeros Vámonos a bailar Por supuesto para que graban mi carnal Tony Martínez En esta nueva ocasión Ahí está Vamos a poner un fondo musical Lo que se va preparando ahí No lo que se va preparandoар Vamos a poner un fondo musical Todo if Sé que no os va preparando Vamos a poner un fondo musical No leger